bueno pues si amigos llegamos en otro video mas con el amigo don ramon pues ahorita el esta con el champlán ahi asi que yo estoy aqui observando un poquito metiendo el champlán por los lados queriendo saber todavia que es lo que vamos a encontrar el ramon ahi si asi es pues esta bastante profundo ya pero hemos llegado a una capa casi de aqui casi tiene un metro de fondo ya de piedra si y esta bastante complicado esta bastante complicado la verdad solo es piedra 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 y piedra y tambien este no podemos este como les digo seguir escarbando tanto porque no es una parte que bueno pues yo siento que no esta muy bien no esta muy bien o si pero si es bastante interesante porque sin embargo por alla se mira un voladito que brilla pero pero esta bastante esta bastante leh esta bastante hondo esta ya uno puede apoyarlo con la polina esta dos piedras todavia si estas dos mas grandes yo me acerque se miraba una chiboleta que brillaba bueno no era brillaba exactamente pero se miraba blanquita una vez si fue dulce no no es nada ellos son metados con resorte ellos diamantes son con resorte no esos son los que salen en 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 no esos son los que salen en 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 no esos son los que salen en en de como se llama esa pelicula donde de la momia eso comen gente ajá ah pues no te lo quito no no si esta bien interesante porque esta bastante hondo ya este una capa grande de piedra y como les decia pues esto no lo lograron descubrirlo los que vinieron y escarbando la vez pasada si asi es pero bien bonito bonito todo pueden observar que aqui pues conforme se venga el invierno esto se va a lavar se va a seguir lavando y por ese mismo motivo es que no este tal vez cuando ellos dejaron aqui estaban mas mas aterrados pero ya hoy ya hoy ya no esta como les digo ya esta bastante lavado pero si esta bien bonito bonito explorar aqui esta cierra aqui le dicen los cerditos encantados y la eso como que no es tierra normal como que si es barro me barro me barro que te pago que le paso Juan yo decia porque se me mete tierra dentro del pantalon y yo ando roto con eso vas a seguir escarbando si voy a escarbar un poquito mas bastante interesante oh mire 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 brilla mire 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 si segui 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 por alla se ve otro grave hay pollo y quiero llegar a ver a alguien crees que no esta mal esto no se la verdad que tal nos regañan si viene esta eso hayan de ver mas cosas hayan de ver mas este cumbo no tengo que llenar no oye pueden verlo sera que es oro se mira como blanco y medio amarillo esta choco esta bastante choco cuidado machucate machucate que barbaro que quiere el pobre Juan no se va a estar ni aguita uuuy cuidado cuidado no pero si hay eso ahi tiene que estar en esta zona asi va una cueva asi va una cueva mas grande uuuh si le vean ya empezó a ver aqui hay que ver mas adentro y nosotros dándole al otro lado jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja vamos a dejar esto lo vamos a llevar porque la pena que haya trabaderos no tiene hay que ponerlo como no tiene trabaderos esta bien choco después vamos a ver como le vamos a hacer con esto descanse un ratito descanse un ratito Juan descanse un ratito Juan descanse un ratito Juan asi lo emociono no me gusta ya hay bastantes cosas ahi Juan ya vamos a montar esta ahi dentro ya hay oye como suena oye como suena puchica Juan va a pagar su muerte y me compre una miche el cuello millo es el que tronaba No... Yo este me da algo de temor porque pues a venir alguien y nos regañan Pero mejor toma música de pichingar la llevamos solas Vos si fueran Rillo, te digo que hay cuantos pangrejos no estuvieras Juan Géz Ah no... Voy a ver... Me lo ha salido el niño cu Y cuantos meses tiene? O el niño lo es? Si, ay este Juan Si se siente feo al llegar alla afuera verdad? Un escalofrieta Claro Que pasa? No se ve en el aire No se ve en el aire No se ve en el aire La verdad va para abajo Ya hay que dejarlo asi No hombre pero si ya hayamos algo Ah pero el agua esta caliente No se ve en el aire No se ve en el aire Descansa un ratito Y si nos vamos a descansar debajo de ese palito Vamos a descansar un ratito de sol palo O aterramos y venimos otro dia Solamente fuera asi de verdad Aterrimos entonces? No se ve en el aire No se ve en el aire No se ve en el aire Vamos a aterrar entonces pues Si la verdad bastante dispenso por ahí Asi ordenadito como esta vamos a dejar No para que ya no nos cueste No de verdad No vamos a ordenadito porque si esta ordenadito La verdad no nos imaginabamos Que los íbamos a venir a Descubrir ahora en el aire Y descubrir Pero esta bonito Interesante Y yo se que los amigos suscriptores También han estado allí Un rato Es pendiente De todo De todo esto De huevos acá Ahi se ve Uuuuuh Si creen si vamos a descansar un ratito A las sombras Nos vamos contentos bicho Juuu Ay no pero que nervios Me da falta desde aqui bien tapadito dejamos nosotros ya estamos aquí buenísima como hacemos ahora la vamos a pedasear o la vamos a ir a pesar mi señor es que no la vayamos a vender ya estamos destacados de este si usted la tiene aquí tiene que tenemos que ver mi pregunta será que es o no es y también de paso va a vender esto si esto es ese es el material de allí y el otro animalito y decirle que estamos a punto de presencial vaya para los de verdad eso si es interesante que es esto ahí está en la cueva dentro es como un pedazo una esquila de alguna perla negra algo así ajá no es que vamos a venir más pero otra vez vamos a traer todo lo del copo una pira de acá no sinceramente pues vamos a venir otra vez la verdad está chula aquí aquí lo que les mencionamos del día del niño que sale ahí el niño pasa por todo esto aquí ahorita falta uno para las doce y esto para las doce las doce de mediodía nos vamos a estar aquí aquí pasa dicen que es por todo esto pasa aquí por estos cerritos y pasa ahí por el lindero ese donde se ve quemado ahí para allá no es cierto no es cierto no sinceramente este otra cosa que venimos de en vez de cacería no el otro no es cierto como están encantados jajaja acá adelante mira eso quemaba al final allá veníamos con mis hermanos a tirar y si lloraban dos niños por allá está una parejita de palos de coyol ajá allí lloraban dos niños y se asustaron mis hermanos y ya no fueron a tirar porque dije que se les ingripó el pelo y decían que no podían ya ya regresaron de vuelta si es bastante cierto y más de alguno de algún amigo que nos está viendo y ha sido de por aquí sabe y va este va a darse cuenta de que que es cierto lo que estamos diciendo nosotros de ese susto que dicen que pasa aquí pero la mayoría del tiempo dicen que pasa a las 5 de la tarde son las meras 5 de la tarde como que no le gusta mucho el sol a mí también en esa montaña me pasó una vez pero esa vez si quedé mudo como un minuto porque andábamos tirando siempre como uno cuando va a tirar siempre anda con la lámpara y cuando me vine a topar hacia atrás topé con algo y se meció y estaba un perro amarrado del buche con un colgado de un palo estaba muerto ya el palito con su perro para así pero entonces para salir a salir porque no nos vamos aquí ya pasamos por la nocera a Ollander caminemos vamos a ir saliendo de aquí para pasar vamos a seguir caminando vamos a seguir caminando vamos a seguir caminando vamos a seguir caminando con un teléfono pero queremos ir a ver ya dónde estaban el cartón pero podemos ir a ver entendíamos pero ahí han hecho otro posto ¿Qué te pasa? ¿Qué se hace nervios? ¿Ya lo viste? ¿Hay que tocar el tiempo? ¿Qué? Es tan serio. No así, pero... Bueno, no me a dios ni a dios. Pero ellos le cortaron el... El propio calón viejo le quedaron retorno. Ajá. No, 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 no. ¡Oh, Dios mío! Vamos a regresar a dejar eso. Yo creo que vamos a regresar a dejarlo porque si no... ¡Dáselo, que lo lleve a la huelga, que lo vaya a dejar a la huelga! Tienes que agarrar para el ursito. ¡Anda, déjalo! ¡Anda, déjalo! Porque si no vos vas a hacer... ¡Anda, déjalo allá! ¡No, Olga está llorando! ¡No, Olga está llorando, sinceramente! ¿Qué te dijo que te pasó adentro? ¡No, es que viene el peor! Mira para atrás, mira para atrás. Usted tiene que lo dejar allá. ¡No, yo ya no voy! No llevemos los colules, como andamos corvos y se los estábamos... ¡Así aventemos los colules! ¡Es que hasta la mano se me venió! ¡Ay, ya no! Miren, aquí va lo que encontramos. Aquí va lo que encontramos, esto. La perla, la cadenita, la perla. Esto pues se va a ingresar aquí. ¿Verdad Juan? Ajá. Aquí vamos a echarlo. Vamos a echarlo aquí todo. Y lo vamos a aventar para allá. Sí, yo no, yo no voy a ir. Vamos a dejarlo, Olga. No, yo no voy a ir. No, yo no voy a ir. Se tiene que llevar. Yo no voy a ir. Hay que irlo a aventar porque si no, no vamos. Es de aventar. No sé, ella no queda aquí. Así como está esto, tenemos que tirarlo. Aquí está. Pero es de ir allá más cerca y retirarlo en el hoyo adentro. Adentro. Vamos, Olga. Pero es que la cabeza me dolió. Vamos. Vamos un poquito más cerca. La verdad pues los habíamos emocionados con la pulquera, podemos decir, con la volada. Vale la vida de la Olga. Esa pulquerita está bonita. Aquí la puedes hacer, me. Es que tiralo. Ahí dale, se ve bonita la pulquerita. Pero más aquí, ahí ya más. Es igual. No te vas ahí, está bien porque te vaya a llamar. Olga, no voy a ver nada usted allí. Ya ahí tírelo. Ya ahí, dale ya. Ahí déjenlo, ahí déjenlo. Vamos. Aquí tírenlo. La verdad, la verdad, ya los habíamos emocionados nosotros. La verdad. Habíamos hecho un descubrimiento bastante grande y así, Lalo. Pero vale más la Olga que por llevarnos esos pedacitos de. De encanto. Sí, la verdad, sí. Usted logra un pedacito de perlita negra. Que me me dio la mano. Como uno de barro, así, ¿no? Como si mentira. Que me me dio la mano. Y una cadenita. Y una cadenita. Y una cadenita. No, pero sí. Es que como ya han oído el cadejo cuando se tiran los percos. No, que retienen. Así le dicen que me venía la mano y le digo que yo. No, pues no. No, pues no. El niño pasó y te pasó tocando la mano con el pelo. No, sí. Esto pueden decir que es broma, pero sí, Olga se asustó bastante porque lo pueden notar en el rostro de ellas. Hasta a mí me dio un poquito de miedo. Pero para... Y ahorita recuerdo una palabra que dijo Olga allí. Será que uno, al llevarte algo de aquí, lo persiguen y lo asustan. Y pues ella traía... Me traía otra cosa. Pues, acá. Ella traía una cosa y... Lo han rompido supuestamente. Ah, pero este es pozo normal para... El pozo que han querido hacer es de agua. Ajá. Ahí se puede notar que va pasando. Sí, pero mejor sigámosle para allá porque... Sí, la verdad, sí, antes que... Así que, bueno, ahorita vamos en camino, en busca de ahí, por donde dice que pasa el nicho, pues todo esto lo pasa. Y pues, aquí siguen ocurriendo cosas. Así que saluditos y bendiciones si usted no quiere seguirse perdiendo lo que está pasando aquí. Así que, pues, Olga ya está un poquito asustadita. Pero... Gracias por estarnos acompañando. Nos vemos hasta el próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!